¿Qué es que Richard Apolo retoma el caso de esta matanza que ocurrió en la casa de Russell y Andy Magino? Porque no hay crimen perfecto y aunque pasaba como un feminicidio seguido de suicidio, cuando entra la pericia forense y entra en serio, las pruebas científicas abren paso a la verdad. ¿Qué es lo que ocurrió en la casa de Russell y Andy Magino? Dos testigos estuvieron ahí y con sus testimonios contradictorios relataron lo siguiente. Russell en un arranque asesinó a la madre de sus hijos, Andy, de cuatro disparos. Luego él se suicida, pero vean esto, vean este detalle. Se dispara una vez, falla. Se dispara una segunda vez, falla también, porque Russell, según este testimonio, logra arrastrarse hasta 12 metros hasta que finalmente fallece. Increíble, increíble esta historia. El suicida que dos veces falla, se arrastra y finalmente muere. Así de insólita es la versión que recoge la policía y la fiscalía y se quedan contentos y dicen, bueno, aquí hubo un feminicidio seguido de suicidio. No cercaron la escena del crimen, no hicieron peritajes, solamente tomaron prueba de absorción atómica a Russell. Y la familia de Russell se entera de todo esto 15 días después, por obra y gracia de un familiar que los llama Pucalpe y le dice, oye, el cuerpo de Russell está ahí en la morgue y nadie lo está reclamando. A ese momento la familia decía, bueno, puede ser, qué terrible, qué tragedia. Pero aquí es donde entra a tallar las pericias forenses. Porque la pregunta es, ¿resiste análisis estos dos disparos y me arrastro y recién me muero? O es que en realidad se acomodó la escena del crimen para hacerlo parecer como un suicidio y este sujeto, Russell, fue asesinado. Bueno, la pericia forense sí dice, hubo un feminicidio, pero en el caso del suicidio no fue lo que ocurrió. ¿Qué pasó realmente ese día? Se lo cuenta Richard Apolo. La duda es algo con lo que han tenido que vivir todos estos meses, la familia Magino Reyes. Desde que en marzo de este año se enteraron casi por casualidad que el cuerpo de su familiar, Russell Magino, se encontraba en la morgue de Lima como NN, sin que nadie reclame su cuerpo. Este estaba, dicen, a punto de ser echado a una fosa común. Supuestamente Russell Magino, tras asesinar a Andy Tapia, su pareja y madre de su pequeña hija, tomó su pistola y de dos balazos se quitó la vida. Siempre dudé y el tiempo me ha dado la razón, Richard. Mi hermano no se asesinó, no se suicidó. Lo han matado. Y es que hoy en día las pericias forenses del Ministerio Público, que incluyen fotografías de la escena del crimen, arrojarían que Russell Magino Reyes nunca se suicidó. Como habría dicho la justicia, su suegro, Adam Tapia, presente en la casa aquel día que su hija Andy Tapia fue asesinada por Magino Reyes. Y luego de ello, decía entonces Adam Tapia, su yerno, procedió a suicidarse, disparándose dos veces en el cuello. Presión que se contradice con la investigación forense realizada por la fiscalía, la cual concluye, no solo que los disparos recibidos por Russell fueron a larga distancia, sino, y esto es lo más importante, fueron realizados por mano ajena. Es decir, Russell Magino Reyes habría sido asesinado. Lo inaudito es que como un suicida, se pega un balazo, cae al piso y se desplaza, se desliza un trayecto de 12 metros. Eso no cabe, no es lógico. Doctor, en conclusión, ¿se ha armado una escena de crimen? Claro, las personas que participaron sí alteraron el cuerpo, no mantuvieron la intangibilidad. Este escenario tuvo que haberlo advertido el perito en escena del crimen. Esto, porque el perito de escena del crimen, su objetivo no es tanto medir la distancia del cuerpo o medir distancias. El objetivo de un perito en escena del crimen es buscar la verdadera historia de los hechos. A ti, Adán Tapia Fernández, Nancy Calle Cubas, ustedes son los asesinos de mi hijo. Ustedes van a ser responsables de la muerte de mi hijo. La última vez que había visto a los Maginos Reyes había sido en mayo pasado. Por entonces, llevaban dos meses pidiéndole a la justicia respuestas. No entendían qué pudo haber sucedido en el departamento ubicado en el tercer piso de esta casa en Lima Norte, donde Russell Magino Reyes vivía con su pareja y su pequeña hija. Russell, el 14 de marzo de este año, en medio de una discusión tomó su arma con la que trabajaba como vigilante y le disparó varias veces a su pareja, quitándole la vida. Luego de ello, Russell, al parecer se habría suicidado de dos balazos en el cuello. Al menos, esa fue la versión que relató a la justicia en su momento Adán Tapia, suegro de Russell, quien le contó a la policía y fiscalía que su yerno, luego de dispararse en el cuello, se arrastró por el pasadizo varios metros antes de fallecer. Aquel relato habría sido también corroborado en su momento por la nuera de Adán Tapia, Nancy Calle, los dos únicos testigos presentes cuando la tragedia se desató. Es la versión de Adán Tapia que le da a la policía y le da a la fiscalía. Sí, es sorprendente y para mí me parecía increíble que una persona que diga, tu hermano, después de disparar a su pareja, él toma el arma y se dispara. Dice así, se dispara acá en el cuello, ¿no? Entonces cae y como no muere, dice así, vuelve a tomar el arma y se vuelve a disparar. Es decir, no puedo entender en qué parte eso es algo real. Nadie científicamente ha comprobado eso. Y yo como persona me imaginaba cómo mi hermano podía volver a tomar el arma con la fuerza porque ya estaba en shock, ¿no? No solamente eso, sino dicen que después de que se disparó, lanzó el arma. Es decir, ¿qué tipo de ser humano puede hacer eso? Existe mucha evidencia de que a esta persona le han disparado en una distancia. El mecanismo de acción es de arriba hacia abajo. ¿Cómo así? O sea, la persona ha estado en el suelo. En el suelo. En el suelo. Y es por eso de que la persona hace esta maniobra y con esto se cubre y gira. Y los impactos de bala le caen en esta parte. Dos impactos de bala que salen por la cervical. ¿Y son seguidos los disparos? Son disparos secuenciales. Doctor en criminalística, especialista en antropología forense y exgerente de peritajes del Ministerio Público, Daniel Piri, es una voz autorizada en cuestiones de investigación forense. ¿A quién? Esta semana. Acudimos para el análisis de las fotografías de la escena del crimen que la justicia tiene en sus manos y que, entre otras cosas, han permitido concluir que Russell Magino Reyes no se suicidó, sino por el contrario, habría sido asesinado. La trayectoria es de arriba hacia abajo. O sea, él está parado, el que disparó está parado y él está echado y a esa distancia que estoy yo. Ah, así es. Y esa es la distancia con la cual la herida del proyectil que entra acá es compatible con lo que describe el médico legista. Es totalmente compatible. Es que según la declaración dada al Ministerio Público por parte del médico legista, usted determinó categóricamente que los disparos en el cuerpo de Russell habían sido efectuados, se escuche bien, a larga distancia. Es decir, otra persona le habría disparado en el cuello. ¿Nunca se hizo el examen de absorción atómica al suero de tu hermano y la cuñada o la nuera de este señor, Adán Tapia, que también estaban los dos que estaban ahí, que eran testigos? A ningunas. Yo no sé qué tipo de profesionales en el Ministerio Público, en la policía, yo creo que hasta el principiante puede entender que tiene que cumplir una estructura cuando va a hacer una intervención. Pero aquí no ha habido nada. Aquí las autoridades, la fiscal, la policía, se han confiado en una sola versión, en una única versión que decían feminicidio, suicidio. Han tratado de acomodar la escena del crimen. Él es el único que han estado presentes ahí, Adán Tapia Fernández y Nancy Calle Cubas. Han mentido descaradamente a las autoridades, a la fiscalía, a la policía, incluso ante la unidad especial de protección del menor. Pero además, durante su declaración ante el Ministerio Público, el médico legista, sumó otro elemento importante, por el cual descarta que haya existido un suicidio por parte de Russel Magino Reyes. El forense le dijo a la fiscalía que tras los exámenes de absorción atómica realizada a Russel Magino, no se halló alrededor del cuello, zona cercana a esta parte del cuerpo, restos de pólvora, que debieron estar presentes sí o sí. En caso Russel se haya disparado él mismo en el cuello. Dice el médico legista también que si él se hubiera disparado, o sea, si él se hubiese suicidado y fuera así, como decía el testigo, hubiese habido rastros de barrio y antimonio por la cercanía del disparo. Sí. O sea, y es lo que no hay, no encontraron aquí restos de... Claro, porque si hubiera sido a corta distancia, claro, hubiera generado lo que mencionas, el plomo, el barrio y antimonio, que son los tres elementos fundamentales para establecer la concentración de la pólvora en el momento del disparo, pero como era de cerca, nunca se encontraba en el cuerpo. Hubiera, tenía que tener. Claro, porque es un humo, es un humo que bordea tanto en las manos y también bordea en el cuerpo. O sea, si se hubiese disparado él, tendría que haber esos restos, ¿dónde? En el cuello, pues toda esta parte. Toda esta parte. Toda esta parte. O sea, todo en la ropa también. También. Y no se halló, dice aquí el médico legista, no se halló. ¿Por qué, señora Nancy Calle? ¿Por qué le ha mentido descaradamente al Ministerio Público, a la fiscal Giselle Yucra, a la policía, a los peritos? Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy nos han dicho que sí era suicidio. ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué han desgraciado a mis sobrinas, a mi familia, a mis padres, a mí, para llevarme a este caos en el que nunca en mi vida pensé estar? Estas fotografías son parte de la investigación forense llevada a cabo por la fiscalía. Fotografías que fueron tomadas por los peritos cuando llegaron aquel 14 de marzo al departamento donde vivía Russell y su pareja, Andy Tapia. Las fotos evidencian que el cuerpo de Russell fue hallado boca abajo, casi a la entrada de la casa, cerca del balcón. Según el suegro de Russell, tras dispararse dos veces, éste se había arrastrado casi 12 metros antes de desfallecer. Sin embargo, las pericias forenses parecen desmentir tal versión y por el contrario, demostraría que su cuerpo fue arrastrado buscando al parecer alterar la verdadera escena del crimen. Ahora, doctor, en esta escena del crimen, si se hubiese pasado lo que indicaba el suegro, es decir, Adam Tapia, se disparó y comenzó a arrastrarse, ¿qué imágenes deberíamos ver de arrastre? No, hubiera habido, si hubiera sido que él se hubiera disparado, como dicen, hubiera habido sangre de tipo goteo, o sea, hubiera estado, o sea, la sangre hubiera estado de un patrón de goteo. Ya. No hay goteo, todo es, digamos, tipo charco, el cuerpo lo encuentran de esta, boca, en cúbito ventral. Cúbito ventral, boca abajo. Éste es como lo encuentran los policías. Ésta posición de donde está el patrón de sangre concordaría con esta posición inicial, más no... Así murió. Sí, posición de cúbito dorsal. Ésta era la posición de cómo murió. Precisamente, estas fotografías corresponden cuando el cuerpo sin vida de Russell fue volteado boca arriba por los peritos, lo que dejó una aterrador evidencia. La posición de las manos de Russell como cubriéndose el rostro sería una posición que indicaría, dice el doctor en criminalística Daniel Pire, que habría sido la posición original a la hora de recibir los disparos. Ésta era la posición inicial, porque mira, si uno ve, ya hay rigidez cadavérica. ¿Y eso qué significa? Porque ahí vemos las dos manos así, en esa posición que está usted. Exacto. echado ahí en el piso, boca arriba. Y está así. Y alguien que le dispara, Por este lado, por este lado dispara. Y ahí entra aquí. Sí, entra por acá. Pero ahí está clarísimo las manos, doctor, como que quien se defiende. Y me dice usted, para estar ahí en esa rigidez, habría pasado por lo menos dos horas. O sea, dos horas pensando qué hacer. Claro, pues, o sea, por eso que han buscado una coartada para decir que la persona caminaba y se disparó y luego se cayó. Entonces, no se dieron cuenta que ya había rigidez cadavérica. Con toda esta información nueva, llamamos sin éxito a Adam Tapia, a quien dejamos mensajes de audio y texto buscando saber si aún persistía en su versión original respecto a lo sucedido aquel trágico 14 de marzo último, donde queda claro, existió a todas luces un feminicidio perpetrado por Russell Magino, pero las pericias revelarían también que se habría buscado esconder un presunto homicidio, el de Russell, Magino Reyes. Hubo un feminicidio, acá no hay vuelta que darle, señor. No, había un feminicidio, nadie estaba negando, pero rematarlo a mi hijo, de lo que está vivo, y por qué creen que con su mano está protegiendo, como quien diciendo, no me mete para defender con la bala, usted sabrá quién ha matado, usted es el asesino.